Manto Pues aquí esta Bueno, iba a tomar fotos Pero como salieron burrosas Mejor decidí Tomar video Jejeje Bueno, mi tour por mi cuarto Unos cables que van al cuarto de patín Mi mesa Que esta en medio, bueno casi Con cajas de masa, pan, libros Mi botella para tomar agua Acá esta mi cama Y mas cosas Muchisimas Cosas Una ventana Que comunique el cuarto de patín Una lampera que cuando siempre leo Y aqui esta El libro que estoy leyendo Chispo Totziler Piense como un genio Si, y eso para ser impresionante Pues esta algo chill Más cosas Libretas Ah, mi casa Mi casa Que esta bien chida Lo hemos estado por dentro Pero tiene que ser la primera de esto Mi burón Más cosas Deliches Más cosas Cosas Los roles de canela Ay, chispo No te invite Ni modo Bote de basura Cojas Cajas Más cosas Utiliches Más mochilas Más cosas Para que veas que si jugaba Manto Tengo balones Si Pero nunca los utilizo Jaja Juegos De hace mucho Uh Mi segunda maquita En la ultima Una iglesia Que es bien chida Mira Y esa la pinté Esta pintada con Agis pastel Y acuarell No, pintura Mmm De óleo Algo por el estilo Más cosas 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 La puerta Se ve Queda el balcón Las ventanas Queda la calle del balcón También Mira chispo Aquí están los dulces Que me gané Si Bien poquitos Si Unos todos esbaratados Ponemos Continúo mesa Más cosas Una caja Cosas Tiene pelotas Pero lo voy a condicionar Para otros tratamentos Mis cuadros Solo tres Me robaron uno Que triste Mi juguetero Bueno Es el de Paty Pero me lo robó Mis carguitos de colección Bueno Aquí tengo Un otro juguetero Bueno Pongo mis cosas Más cajas Cosas Cosas Más cosas Un bote de ropa Dos botes Mejor dicho Mi ropero Ay Sale el árbolito de navidad Ropero Y con muchas cosas Y aquí está mi librero Y acá Acá Unas cajas La puerta De mi cuarto Queda el de Paty Que está ahí Pero no lo puedo mostrar muy bien Porque luego se enoja Bueno Pues esto Ha sido mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Nadie conoce Adentro de mi cuarto Pero yo te lo muestro Ahí En video Porque en fotos No Me salen movidas Tengo pulso de maraquero Así que Aquí se ve mi cuarto Visto desde el cuarto De Paty O sea de Paty Así que sí Bueno Adiosito Eso es todo Eso es todo